Hola, soy Juan Falú. Es un gustazo para mí presentar el cierre 2020 de Guitarras del Mundo. Para nosotros la palabra cierre en el festival está cargada de significación. Porque en cada uno de los 26 encuentros, el cierre fue la síntesis de todo lo que ocurrió, lo que vino sonando, generalmente en dos semanas por todas las provincias argentinas. Ahora en pandemia la presencia es virtual. Van a escuchar guitarristas que hicieron sus grabaciones presenciales con los debidos protocolos en la ballena del CSK. Alternando con videos que enviaron las y los guitarristas para reunir unas 30 figuras de este arte, que es un arte absolutamente valorado en casi todas las culturas del mundo. Nuestra idea es que este cierre pueda ser representativo de ese abanico, de esas culturas, de esa pasión, de ese amor. Es un gustazo haber realizado el festival en estas circunstancias. Un honor presentarlo y quiero agradecer nuevamente a las instituciones involucradas, a las y los guitarristas participantes y especialmente al equipo de trabajadoras y trabajadores que se cargan al hombro la producción y organización de este festival. Muchas gracias. 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 Primera. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.